¿Qué viene? Pues mira, me voy a grabar el final de nocturno, secreto continúa, estoy escribiendo, creo que también ahora quiero empezar a escribir, y por lo pronto es todo, o sea, espero venga mucho más trabajo, muchas más historias, porque como te digo, se necesitan, creo que tú me entiendes, como actores, algo que tenga garnita, que diga cosas, claro, si no te sientes como que vas a enloquecer, o te sientes hibernando, sí, sí, es horrible, es horrible, pero bueno, ya saldrán cosas, también tienes que entender que hay rachitas, de repente, tienes muchísimo trabajo, luego viene un bajón donde no pasa nada, no pasa nada, pero ahí tú tienes que generar tus propios proyectos, qué bueno que estás escribiendo, y luego ya saldrán cosas, pero bueno, viene esta película que dijiste que estás por terminar, y pues bueno, el secreto que va, se me hace que va para largo. Y próximamente una serie, serie por internet, que se llama Cris, que es LGBT, esta serie habla de la bisexualidad, va a haber otros capítulos que hablan de lesbianismo, de gays, de todo LGBT, pero lo que a mí me tocó grabar habla de la bisexualidad, que también va a salir pronto, ahí después se enterarán. Es de esta serie, de series como Morir en Martes, como... Exactamente, solo que es web, y no tiene nada que ver con Televisa. Ah, ok, ok, esto es nada más por internet. Bien, pues bueno, pues enhorabuena, Oliver, que sigue el éxito de secreto, y ya esperaremos con él saber esta película que hiciste con la Medina, y ya saldrán muchísimas cosas más, y vas a ver cómo el universo te va a seguir jalando para el cine. Ay, pues mira, que vengan historias, y les paso aquí mis redes sociales antes de... Ándale, por favor, para que te sigan. Para que me sigan en Instagram, es Oli Cantlos, Cant de Cantú y Los de Lozano, con Z, Oli Cantlos, y en Facebook Oliver Cantú Lozano. Bien, pues para que lo agreguen por ahí a su cuenta, y se estén enterando de las cosas que han hecho este chavo de teatro y de cine, y pues bueno, por ahí a seguirlo y apoyar a apoyar el teatro regio y al talento regio, ¿no? Sí. ¿Eres regio? Soy de aquí, de Monterrey. Yo soy de talento regio, no, soy de México. No, 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 sí soy de aquí. Regio 100%, muy bien, pues muchas gracias amigos por estar acompañando en esta emisión de Teatro al Aire, me voy a despedir como siempre con un video, y esto está a cargo de una banda rusa que se llama Hi-Fi, y la rola se titula La Gente Estúpida. No les voy a decir el nombre en ruso porque no sé, pero la traducción decía que se llamaba La Gente Estúpida, se llama la rola. Entonces, este grupo de Hi-Fi ya lo he puesto otras veces, tienen cosas muy, muy interesantes, y pues bueno, ahí los dejo con este video. Y me voy a sentar durante tres semanas con el programa porque me voy a una girita por ahí. ¡Éxito! Este, muchas gracias. Con Misa Fronteriza nos vamos a Estados Unidos, a Houston, a dar unas funciones por allá. Y entonces durante tres semanas no voy a estar con el programa, pero regresando, les voy a traer por ahí varias novedades, varias cosas, y ahí seguiremos entrevistando a gente, y deseando mucho, mucho por difundir las carreras artísticas de nuestro talento regio y del teatro que se hace en esta ciudad para el mundo. Entonces, nos vemos dentro de tres semanas aquí en Teatro al Aire, y pues bueno, no dejen de estar en contacto con la señal de TuVox, ya sabes, dale www.tuvoxtv.com, y hay mucha programación que ver y muchos, muchos programas que hay durante, desde la una de la tarde hasta las ocho, nueve de la noche, hay programas casi todos los días, entonces quédate con la programación de TuVox, y yo te veo hasta dentro de tres semanas, y pues gracias de nuevo, Oliver, por estar acá. Gracias, Vicente, me encantó, gracias, excelente música, excelente entrevista. Gracias a nuestro productor, Darío Duarte, y a nuestro comandante general, que es Luis Efraín Gallardo, y nos vemos dentro de tres semanas por aquí en Teatro al Aire, esto fue, pues bueno, Teatro al Aire, ya lo dije, ¿verdad? Mi nombre es Vicente Galino, te recuerdo que la cultura también está en la red, está dentro de tres jueves. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!